¡Hey! ¿Qué pasamos? ¿Estáis bien? ¿Estáis frescos? Pues eso está tremendo, claro que sí, bienvenidos a un día más de GTA V News Y pues bueno, ya sé que son muchos noticieros seguidos en el canal Pero es que Rockstar no para de liarla, ¿vale? Ayer se filtró que Rockstar va a sacar un nuevo sistema de membresía, ¿vale? Como la membresía de Fortnite, que tú pagas una cuota al mes Y pues te regalan skins y esas vainas exclusivas Pues bueno, ¿cómo funciona lo que viene siendo este sistema de membresía? Pues bueno, va a empezar este 29 de marzo Y pues bueno, tendremos que pagar la cifra de 6 euros por mes Y pues bueno, cada mes va a ir metiendo cositas nuevas el Tito Rockstar Os voy a leer lo que hay este mes Y luego os doy mi opinión sobre esta pedazo de vaina, ¿vale? Pues bueno, lo primero es que durará hasta el 27 de abril, ¿vale? El primer mes Y recibirás 500.000 dólares todos los meses que compres esta membresía ¿Vale? O sea, es decir, cada vez que te compres esta membresía mensualmente Pues te darán 500.000 dólares en el juego, obviamente, ¿vale? Por otra parte, tendréis un coche exclusivo, ¿vale? Los que os compréis esto tendréis el de Best Egg mejorado al How ¿Vale? Es decir, que lo podéis chetar como nunca habéis chetado un coche O sea, este coche mejorado al How, tiene que ser una completa locura de velocidad y aceleración Y pues bueno, solo va a estar disponible para la gente que compre esta membresía Básicamente También estarán regalando este mes, si compran la suscripción El taller de los Santos Tuners que se encuentra en la mesa Es decir, este de aquí, ¿vale? El más mítico que hay junto con este Y pues bueno, este mes lo estarán regalando Con esta suscripción llamada GTA Plus ¿Vale? Que curiosamente no se llama GTA Online Plus No, se llama GTA Plus ¿Vale? Y pues bueno, os acordáis que para usar o hacer varias cositas en el Karmic Había que pagar una membresía de 50.000 dólares, ¿no? Pues bueno, si hemos pagado esta membresía Y luego compramos la membresía real con dinero Nos van a estar devolviendo los 50.000 dólares que pagamos Por la membresía del Karmic en su día ¿Vale? Así que bueno, es una cosa bastante curiosa que nos reembolse aquí Rockstar Los propietarios del yate acuario ¿Vale? Que si no me equivoco es el segundo más caro Podrán subirlo de nivel, ¿vale? Subirlo de categoría sin coste adicional ¿Vale? O sea que te vas a ahorrar ahí unos 3-4 millones fácilmente También darán la pintura exclusiva de Conveyor Livery ¿Vale? No tengo ni idea de lo que es esto Supongo que es una pintura Y pues bueno, te lo van a dar para el Mammoth Para el Avenger Para el HVY Para la PC y para el Canjali También tendrás una selección gratis de pinturas y emblemas Para tu taller de Los Santos Turners Y para finalizar tendrás ventajas exclusivas Por encima de otros jugadores Y es que las carreras de Jao ¿Vale? Las Jao Special Work Race Series Las tendrás en por 3 de dinero IRP hasta el 27 de abril Y por último, la experiencia o reputación del Karmic en las carreras callejeras ¿Vale? Las carreras urbanas También las tendrás en por 2 de dinero O sea que esto es una completa locura Lo que quiere meter aquí Rockstar Y pues bueno, no hace falta decir que esto va a ser Yo creo, ¿vale? No está confirmado, creo Pero en mi opinión yo pienso que va a ser solamente para nueva generación ¿Vale? Porque casi todo lo que viene es de Jao Y pues Jao no está en la anterior generación Pero bueno, esta membresía no me parece del todo mal ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, así Rockstar está añadiendo contenido nuevo al juego todos los meses ¿Vale? Porque como veis ha metido un nuevo coche Que es el de Best 8 Mejorado al Jao Y pues ha metido varias cositas más que os he dicho Y que va a meter este 29 de marzo Para los que paguen esa cifra de 6 euritos al mes ¿Vale? Poquita cosa ¿Por qué pienso que ha hecho esto Rockstar? Pues básicamente para sacar el dinero A todo el maldito mundo Y pues bueno, hacer dinero como perros ¿Vale? Ya que ellos no pueden duplicar en la vida real Pues por lo menos duplican las ganancias Con esta membresía Que va a ser de 6 euros Y que te repito Empieza este 29 de marzo Y acaba el 27 de abril ¿Vale? Una vez acabe el 27 de abril Pues el 28 tendrás que abonarle otra vez La jugosa cifra de 6 euritos a Rockstar ¿Vale? Y parece poco Pero no lo es Porque ya llevaría 12 euros en 2 meses ¿Vale? Y en 3 meses Llevaría ya 18 euritos Y con eso ya es como si hubiésemos comprado Otro GTA ¿Vale? O sea que poquito ya te digo yo Que no es Así que nada Ya sé que son muchos noticieros Pero es que os tengo que informar de esto ¿Vale? O sea es obligado Me parece que es un poquito estafa Porque a ver Si que te da cosas exclusivas Y tal Pero es que son 6 euros al mes ¿Vale? Si te lo quieres comprar una vez Para probar y tal Pues bueno Pero es que si lo pagas 3 veces Es como si te estuvieses comprando Otro GTA ¿Vale? El GTA ahora mismo vale 10 euros El online Así que bueno Tú sabrás Yo te he dicho todo lo que hay este mes Obviamente todos los meses Pues te iré diciendo Lo nuevo que van metiendo En la membresía Por si a ti te interesa O por si te quieres meter ¿Vale? Lo que sea Así que nada Espero que te ha encantado este pedazo de noticierar Si es así Todavía que te suscribieras Y quieras el like Tienes el Discord del canal en la descripción También tienes la crew de PS4 Y por supuesto mi Instagram Y si quieres También te puedes hacer miembro del canal Para apoyarme aún más Y así que nada Ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo Chao